ay no, les juro que yo mismo me río de ver las cosas que hago antes de grabar, pero bueno como están, ya estamos acá de vuelta, espero que se encuentren muy bien, como siempre se los digo mi nombre es Carlos Mazariegos y pues hoy estamos acá de vuelta, pues ya vieron que la semana pasada no hubo video nuevo, porque la verdad es que no tenía ganas de grabar, así que no les voy a dar ninguna excusa, simplemente no tenía ganas y pues nada, hoy estamos acá con un video que me pidieron ustedes porque les gustó demasiado el video que hice hablando y digamos diciendo el por qué y para qué de todos los modelos de la línea Honda, por ejemplo FXRL explicando todo esto, para qué servían y para qué estaban pensadas y pues les dije que si querían uno de otras marcas pues me lo comentaran y me pidieron de Yamaha y de KTM, pero como el que más se repitió fue Yamaha por eso lo voy a traer hoy, así que si aún no han visto ese video se los dejo por acá, que de hecho es el video del canal que más rápido ha pasado las 15 mil visitas, si no me equivoco es el que más rápido se haya ido a ese número, así que gracias. Si están acá es porque o ya lo vieron o pues simplemente les interesa más la marca Yamaha, así que sea cuál sea el motivo pues hoy vamos a comenzar. Bien, antes cabe aclarar que con Yamaha es un poco diferente que con Honda, porque siempre pongo estas marcas juntas, porque son como las rivales o las marcas que nosotros tendemos a rivalizar siempre, es como Adidas y Nike, McDonald's y Burger King, Honda y Yamaha, siempre las ponemos una frente a la otra, ok, por eso es que las vamos a, voy a usar la Honda como referencia para que todos entendamos dónde se posicionan en el mercado cada modelo, ok, así que antes vamos a comenzar diciendo que Yamaha divide sus modelos muy diferente a Honda, por qué, porque en Honda se dieron cuenta que es bastante simple, todas son CRF, dentro de la CRF que es como el nombre de todas las motos se divide por letra dependiendo su segmento, F, iniciación, R, cross, X, enduro, L, doble propósito y así muy simple, pero en Yamaha es distinto, hay como más divisiones, tenemos en general Yamaha y luego cada segmento se divide por un modelo único, es decir, no todas son por ejemplo TTR, LF, no, TTR es un segmento, WR es otro segmento, YZ es otro segmento, ok, hay más pero hoy nos vamos a centrar en estos tres, así que quedando esto claro vamos a comenzar, bien, vamos a iniciar por el principio, obviamente, vamos a comenzar con TTR, Yamaha TTR de este segmento, como digo, usando de referencia a Honda serían básicamente las de CRF, F, ok, las TTR van pensadas a competir contra la línea F de Honda, por qué, porque estas motos son las de iniciación, por ejemplo, como yo les decía en ese video, son motos todo terreno, claro que sí, pero con motores bastante duraderos, bastante simples de manejar, no necesitan mucho mantenimiento, son enfriados por aire, muy fuertes, con la potencia justa para temas recreativos, de iniciación, poder disfrutar de una moto todo terreno si somos principiantes, y algo más dócil, más tranquilo, no, más fácil de llevar, y que no necesito todo tiempo tener tanta cabeza puesta en hay que mantener esto, hay que mantener lo otro, esa es la línea de motos de iniciación, porque en el otro video, como saben, no, personas que van en contra de alguien siempre van a existir, no, 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 no hay nadie que le caiga bien a todos, pero a veces me da risa los comentarios que dejan, no, que en el video de las línea F de Honda yo dije que eran motos para niños, y sí, son motos pensadas para adolescentes, niños, personas adultas, que no tienen la capacidad ni la experiencia de manejar una moto de cross, para que puedan comenzar, y me comenta alguien, ya quisieras tú tener una CRF o manejar una CRF y así de... What? O sea, ni siquiera sabe del canal, ni siquiera ve el canal, ni siquiera sabe qué motos tengo, y me viene a decir eso, o sea, así que antes de comentar, por lo menos vean el canal, vean de qué trata, de seguro eran los típicos que llega un video, no tuvo un mal día, y pues pum, pero sí, son motos de iniciación para niños, adolescentes, así que si ustedes tienen una y les parece lo más brutal del mundo, pues felicidades, me alegro, pero son motos de iniciación, les guste o no les guste, así de simple, no tienen la potencia de otras motos que vamos a hablar más adelante, ok, así que TTR tenemos 125, 150, 200, 225, 250, 230, creo que estas tienen mucho más divisiones que la CRF, pero las más populares al estar compitiendo con estas son la TTR 150, TTR 230, que es la sucesora de la 225, y TTR, si no estoy mal, 125, creo que también hay y se vende todavía en el mercado, ok, así que creo que ya quedó claro la línea TTR hacia dónde va enfocada, y por qué, ahora vamos a pasar a la siguiente línea, que sería como el punto un poco más profesional, que sería WR, o como dirían mis amigos españoles, WR estas motos, así, muy resumido, muy fácil de entender, son las motos enduro de Yamaha, con todo lo que esto implica, un motor con mucho poder, con un buen desplazamiento, sin llegar a ser tan delicado, o ser tan nervioso, como un motor de cross, pero manteniéndose muy fuerte, esto debido que son, tendemos a usar una moto de enduro por un tiempo más prolongado, que una moto de cross, por lo que el motor no puede ir exigiéndose al mismo nivel, ya que pues, quemaría muy rápido, así que es un motor muy muy potente, pero sin llegar a ser tan revolucionado como uno de cross, suspensiones con un buen recorrido, y pues, se busca tener como la respuesta más suave posible, para todos los obstáculos que no se transmitan tanto al piloto, en otras diferencias tenemos pata, o lo que conocemos, sino como pata, para que la moto pueda quedar parqueada, otra cosa que no encontramos en motos de cross, así que también tenemos luz, ya saben, todo esto que implica una moto de enduro, es el modelo WR de Yamaha, ok, en este video no quiero extenderme mucho, ni hablar cosas de más, quiero que quede simplemente claro lo necesario, así que sería eso, WR encontramos 250, 450, ahora también salió una, si no estoy mal, 150, que es como para competirle a las XR 150L, a las XTZ 125, pero esa moto ya como digo, va enfocada un poco más al doble propósito, que las de enduro, que serían 250 y 450, ahora algo que no muchos saben, que de hecho yo no sabía, y lo encontré investigando hoy para este video, es que WR también se divide, no solo están las WR, 250 y ya, que son las que todos conocemos, 250F WR, ok, aquí creo que se concentran un poco, porque puede ser confuso, dentro de WR también se dividen WR 250F, que es la que todos conocemos, y luego hay otros dos modelos extra, que no fueron tan populares, o bien no se distribuyeron en todos los países, que son WR 250X, que es una versión de super moto, es decir, con un engranaje y una relación más pensada para carretera y altas velocidades, y llantas lisas, ok, serían como un poco las diferencias, así que, esa es una versión enduro, perdón, una versión super moto, que salió así de fábrica, es decir, no fue modificada por alguien, y luego también salió la WR 250R, que no muchos, como digo, incluyéndome, conocíamos, que es como una versión un poco más cerca aún a una moto de cross, así, fácil de comprender, ok, nos quedaríamos ahí, y pasamos ahora sí, a la que el 90% de personas conocemos, que son las YZ. ¡Gracias! Ok, Yamaha YZ sería el equivalente en Honda, las Yamaha, perdón, las CRFR, ok, las YZ a secas, es decir, solo YZ 250, por ejemplo, 450, 125, 85, etc., son motos de cross, con todo lo que implica una moto de cross, es decir, un motor muy poderoso, muy revolucionado, lo más ligera posible para poder controlarla bien, para los saltos, para altas velocidades, no tenemos pata para sostenerla, no tenemos luz, de hecho, hasta hace muy pocos años comenzaron a implementar arranque electrónico, por el peso que implica todo este sistema, pero actualmente ya lo tienen, suspensiones bastante más duras para poder resistir los saltos, pues, bastante altos, si no estoy mal, tiene cinco marchas, tanques más pequeños para poder, como digo, aligerar lo más posible la moto, ¿qué les digo? Tantas, tantas cosas que pueden cambiar de una moto de cross a una moto de enduro, pues, las tenemos acá, ok, creo que no es necesario explicarlo con que diga una moto de cross, todos me van a comprender, pero, motos de cross de dos tiempos, ok, cuando escuchen YZ 250, YZ 450, así a secas, son motos de dos tiempos, ok, luego aparte tenemos la YZ F, es decir, YZ 250 F, 450 F, que siguen siendo YZ, pero de cuatro tiempos, la F es de four strokes, que significa cuatro tiempos, y disculpen mi nivel de inglés, ¿verdad? Pero bueno, creo que eso queda bastante claro, y ya me cansé, no sé cuánto llevo, cuánto llevo hablando tiempo, cuánto tiempo llevo hablando, y también luego, espero que quedara claro todas esas, ¿no? Y luego también tenemos las YZ FX, que estas motos, no voy a entrar mucho en detalle, porque tengo un video únicamente de ellas, y de las CRF RX, que se los dejo por acá, que son una gama un poco, es como un poco reúne todo, es como una combinación de todas, que yo llamo híbridas, o mejor conocidas como cross country, que podemos usar para enduro, y para cross, que serían las YZ FX, por eso combina como todos los modelos, pero esas motos, si quieren saber más, vayan al video dedicado únicamente a ellas, pero se los resumo así, son motos que combinan enduro, y combinan el motocross, así que es eso, no quiero extenderme más de lo necesario, creo que quedó claro, un resumen así súper rápido, TTR, motos de iniciación, bastante dóciles, y de poco mantenimiento, WR, F, son motos para enduro, WRX, motos supermoto, WR, R, una moto de enduro, un poco más potente, YZ, a secas, motos de cross de dos tiempos, YZ F, motos de cross de cuatro tiempos, y YZ FX, motos híbridas entre cross y enduro, ok, creo que más claro posible quedó, no puedo resumirlo más, porque tampoco quiero solo decirles así, un video de dos minutos y ya, espero que quedara muy claro, que les gustara mucho este video, como digo, mi nombre es Carlos Madalegos, y nos vemos a la próxima, siempre dejen sus comentarios y sus sugerencias, porque saben que los tomo muchísimo, muchísimo en cuenta, bye. Ah, por cierto, no, no, no he muerto, como podrán ver, estoy acá, porque sé que supieron que estuve enfermo, y todos así como dándome ánimos en los comentarios, de seguro es COVID, se va a morir, solo de ver el video ya me infecté, que se vaya a hacer la prueba, agradezco mucho su cariño, así que, los quiero. Chau.